Taxco registró una ocupación hotelera por medio de 44%, logrando incluso 100% en varios hoteles durante el sábado de Gloria, lo que generó una derrame económica de más de 34 millones de pesos, con una afluencia de 7,500 turistas que estuvieron durante la Semana Santa en este destino turístico. La ciudad de Taxco cerró este domingo con 56% de ocupación hotelera luego de que el sábado amaneció con cerca de 100% de pernocta por la Semana Santa. En la primera semana del periodo vacacional de la llegada de la primavera, el registro de la pernocta fue aumentando conforme pasaron los días, al estar el primer día de azueto en 15.1%. Las actividades de la ocupación de cuartos de hotel fueron variando conforme transcurrieron los días y al mismo tiempo la aparición de las actividades extralitúrgicas de la Semana Santa en Taxco. Los días avanzaron hasta llegar el jueves a 33% de pernocta y el viernes santo la cifra subió a 79.5% de ocupación hotelera. Para el sábado alcanzó su máximo que no había registrado desde hace meses con 96.8% de ocupación hotelera y este domingo de resurrección con el que termina la Semana Santa en Taxco cerró a 56.1% de ocupación hotelera. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.